Gracias a tu atención, gracias a tu apoyo, seguimos creciendo y ahora no solo somos impolíticamente correcto, el otro canal de Aneo Di Santos, Terradar 3.0, nuestra plataforma de análisis internacionales, también somos Donde Se Cae El Show, nuestra propuesta de radio transmitida por La Roca 91.7 junto a Gabriel Cordero y Mario Herrera y también tiene su canal de YouTube, así que puedes ir ahora mismo a suscribirte, solo tienes que teclear Donde Se Cae El Show con Aneo Di Santos en YouTube y enseguida te va a salir el canal. Todo esto es posible gracias a que compartes con nosotros lo más valioso que tienes, amén de tu salud, que es tu tiempo. Gracias de antemano, contamos con tu suscripción, si aún no lo has hecho, en todas nuestras plataformas. Es increíble la virtud que tiene la hermana nación Haití para hacer noticia con temas negativos. Hace un mes, poco más de un mes, nos enteramos del magnicidio que se llevó a cabo en la casa misma del exmandatario fenecido Jobo en el Moís. No se trató de algo que se hizo aprovechando un descuido de él en el palacio o en una inauguración de alguna obra, si es que en Haití se hace eso, no. No, fueron a su propia casa y lo despacharon al otro mundo. Pero no se limitaron a hacer eso, sino que su cuerpo pasó por una experiencia traumática. Los revelaron las imágenes que, al estilo de estos tiempos, terminaron filtrándose y muchos pudieron ver cómo quedó el cuerpo del exmandatario tras aquello. Y ahora está el tema del sismo, pero nosotros tenemos que ir más allá obligatoriamente en el juego de poder. Porque si nos quedamos en el tema del sismo, entonces diremos que fue 7.2, 6.7, etc. Y no nos vamos a diferenciar de ninguna otra plataforma. Pero esto que acaba de ocurrir hace unas horas va a ser capitalizado políticamente en Haití. Así como incluso la primera dama de esa nación o ex primera dama, no bien acontecidos los novedías o el novenario del sepelio de su extinto esposo, ya estaba hablando de aspiraciones residenciales en ese país. Así que nosotros no podemos ser ingenuos y tenemos que seguir analizando el juego de poder en la vecina nación de Haití. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora? Vamos a verlo desde el punto de vista alegórico. Señores, Haití perdió un padre en el momento mismo que Jovenel Moïse se fue de este mundo. Porque en América Latina la figura de un presidente encarna o más bien emana lo que es el caudillo, pero también un gran padre protector. Eso es un presidente para cualquier nación de América Latina. O al menos eso recrea en el inconsciente colectivo de los elementos que componen esa nación para resucitar ligeramente a Carl Gustav Jung con esto del inconsciente colectivo. Pero ahora resulta que el padre no está. Y de repente acontece esa desgracia. Haití se siente no solo abandonado, sino también injustamente golpeado, doblemente golpeado. Y es ese el tipo de sentir colectivo que se necesita para encarnar una figura que evoque esperanza. Nadie mejor para eso que una mujer, porque esa mujer proyecta la imagen perfecta en cuanto a lo que el ser humano ve como el elemento protector por antonomasia. Me refiero a una madre. El rol de madre protectora que viene en auxilio de ese hijo doblemente golpeado. Eso es lo que va a recrear ahora la viuda o ex primera dama, si cabe el término, Martín E. Moïse, a quien por grotesco que suene esto, le va a beneficiar también esta tragedia. Porque ahora ese Haití que se siente abandonado va a ver en ella ese elemento que la va a proteger y que va a sacar ese país de esa indefensión. Es natural que se sientan así. Se le fue el padre de muy mala manera. Y ahora la naturaleza, entre comillas, los castiga. Ese pueblo necesita o siente que necesita una mujer, una madre. Y eso es de lo que se va a aprovechar, quiera o no, Martín E. Moïse. Cuando digo quiera o no, estoy dando un margen de duda en su beneficio. Porque en otras ocasiones hemos aludido a la posibilidad, Es decir, tenemos que contemplar que esta mujer está haciendo ya un cálculo político a conveniencia de todo lo que pasa. Y esta nueva tragedia, a raíz de lo que es recreado a nivel de psicología social, no hará más que eso mismo. También, una vez más, beneficiarla. Ahora, si Martín E. Moïse, de manera inevitable, se verá beneficiada con esto que acaba de pasar en Haití, este sismo y el impacto negativo del mismo, también hay un tema que, de manera irrevocable, se va a despachar al más allá. Y es el misterio que ronda la desaparición física de su esposo, Joven E. Moïse. Porque ahora ese tema va a pasar a un segundo o a un tercer plano. Y más aún después de que el juez que lideraba la investigación de ese caso, adivinen qué, señores, renunció al mismo. Pero hace una semana y media, nosotros citamos en esta plataforma un reportaje de nada más y nada menos que CNN. No estoy hablando de credibilidad o no. No estoy hablando de Caracol, ni Noticias del Tiempo o La Semana de Colombia. No. CNN. Que decía que supuestamente todas las personas involucradas en esa investigación estaban siendo llamadas por personas que no se identificaban y que estaban amedrentando y amenazando a esa gente para que colocasen y quitasen nombres de esa investigación. Ese fue un reportaje investigativo que publicó CNN, no ningún medio de Colombia. Y ahora entonces el juez que sigue esa investigación renunció. Y a eso usted tiene que sumarle este sismo que va de manera, digamos, rotunda a ocupar, y desde ya lo está haciendo, las primeras planas de todos los periódicos que se enfoquen en el tema haitiano. Y después de eso viene inevitablemente el tema de la ayuda humanitaria. Señores, ¿saben qué significa eso? Que ya el tema de Jovenel Moïse pasó a la historia. Si no se adelantó un apellido, un apodo, eso se va a quedar así. Porque a partir de ahora la narrativa del tema haitiano girará en torno al terremoto o sismo, como usted quiera decirle. Y eso también va a beneficiar a Martín E. Moïse porque va a disipar con el tiempo las sospechas, el recelo que tiene mucha gente en toda América Latina en torno a la posible, de alguna manera, no se sabe cómo, participación consciente o no de esta señora en lo que pasó esa noche. Sé que es una aseveración muy delicada, por eso nosotros, en nombre de la prudencia, lo dejamos hasta ahí. Ahora, lo que sí se puede decir es que el sismo la va a beneficiar y que el hecho de que el tema de su esposo pase un segundo o tercer plano también. Porque ahora, en la medida que ella reclame un espacio político y se deje de hablar de su esposo, ella va a ganar más proyección. Señores, es increíble. Daría la impresión, haciendo un análisis de presente a pasado, que en el universo se alinearon los astros para hacer que una cadena de hechos negativos para Haití como colectivo terminen repercutiendo de manera positiva en las ansias de poder de un solo individuo. En este caso, una persona que hasta hace un poco no pintaba absolutamente nada en el tablero del juego de poder de ese país. Me refiero a Martínez, Moís, la ex primera dama y hoy viuda y muy pronto, al menos a nivel político, la persona más poderosa de esa nación. Esto es el otro canal de Aneo Di Santos. Si te gustó el análisis que acabas de ver, puedes suscribirte. Pero si no te gustó, igual puedes dejar tu comentario. Porque nosotros apostamos a la diversidad en las ideas. No queremos que pienses como nosotros. El intelecto humano se nutre, se edifica sobre la base de las diferencias. Ideas que corren de manera paralela se encuentran y de esa interacción surge un nuevo conocimiento. A eso apostamos nosotros en los medios de Impolíticamente Correcto como canal principal, Terradar 3.0, que es nuestra plataforma de temas internacionales, Dónde Se Cae el Show, que es nuestro programa de radio, y este, El Hermano Menor, el otro canal de Aneo Di Santos. Déjanos tus comentarios. Gracias por seguirnos y nosotros seguimos atentos a la realidad de República Dominicana y el resto del mundo. Una noticia de último minuto, al menos hasta el punto en que se está grabando este capítulo de Impolíticamente Correcto o del otro canal, es que el primer ministro de Haití, Ariel Henry, ha declarado estado de situación crítica en la vecina nación tras el paso del sismo que superó la escala de 7. Así que ya lo saben, se declaró el estado máximo crítico en Haití tras el paso del fenómeno natural. Vamos a estar atentos a lo que está pasando en la vecina nación porque si ya teníamos un problema con el tema migratorio después de lo que pasó con Juvenil Moïse, pues ahora doblemente tenemos una preocupación porque ustedes saben cuál es el salvoconducto de Haití. Para nadie es un secreto que cuando las cosas se complican en ese país nosotros somos la esperanza. Aunque reciente, reciente leí que había una caravana humanitaria que estaba por partir de Haití hacia Colombia y no pude evitar la sensación como de caramba, de repente están cambiando un poco el libreto, pero así siguen las cosas. En Haití no sé si decir que esperamos que mejoren es de momento ser o auto imponernos ser ingenuos. ¡Gracias!